Soy Luis Melgar Brizuela, escritor salvadoreño, investigador literario de la Universidad del Salvador y muy indigenista, ha puesto a la raíz ancestral como factor determinante de una verdadera liberación. Un saludo solidario y combativo a la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la libertad fiel. Ahora más que nunca en El Salvador y en el mundo, insurgencia cultural del humanismo, del arte, de la poesía. En homenaje a una mártir, heroica luchadora social de El Salvador, combatiente del Frente Fragundo Martí y magnífica poeta Lil Milagro Ramírez, leeré tres de sus poemas muy breves que revelan el compromiso de la poesía de una mujer ejemplar. Aquí me encuentro, aquí me encuentro, testiga de mí misma. Quedaron atrás los años fáciles, las tareas inútiles. Sin embargo, no todo es diferente. Me siguen gustando los amaneceres y esta vieja manía de escribir se ha hecho aún más intensa. Mi nombre aquel, mi nombre aquel, no lo pronuncies ni siquiera en voz baja. Espera, espera, ya volveré a ser yo cuando la muerte o cuando el triunfo. Si no vienes a dar el corazón, la vida, no te molestes en entrar porque en tu entrada comienza tu salida. Si tú vienes a buscar... Si tú vienes a buscar... Gracias por ver el video